Guaman ya casi acaba, así que lo podemos esperar Pero necesitamos a alguien más ¿A quién propones, Bonita? Casti, ¿no? Casti juega, ¿no? ¿Castilol? ¿Le digo que doyé? Sí, 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 sí Castilol Bonita dice que doyés para que juegues con ella flex Bonita dice que doyé Voy ¿What the fuck? No mames, no, no duró nada Uy, pero fue instador, no se lo pensó No, nada Nomás leyó Bonita y ya estaba doyando Oh, la mierda, Bonita Tienes demasiado poder, ¿eh? Sí, es increíble Ni siquiera hice nada, solo existía Bonita Yo sabía que tenía ese poder, ¿what? Ya ves, yo te lo estoy O sea, yo estoy Yo encontré tu poder Así que, o sea, puedes aprovecharte Voy a ser mi manager Claro, yo puedo ser el manager ¿Qué onda, gente? Es que estoy reclutando guaman Está en minuto 25 Sí 5 con 12 kills, ¿sabes? O sea, ya mero, ya Ya se acaba Ah, no, ya, ya Oye, Castilol, te tengo una pregunta Dime ¿Por qué doyaste tan rápido cuando dije que...? De hecho, ya he estado doyando el game Porque, ¿ves? O sea, no fue por Bonita No, 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 no Yo he doyado el game Es que ese game no me convencía Vaya, Joker, sí Se está haciendo pendejo, ¿no? Sí, obvio Bro, porque Baneon y Ali O sea, de verdad, humilde men, bro Es que, de verdad, es muy chistoso el Luwaman, ¿no? El Luwaman agarra y se pone Y prende stream y se pone la cara de payaso, ¿no? Le está tirando pura mierda el Luwaman, bro Uy, ahorita que se meta No, no, bro Ahorita que se meta, se la meto No, ¿qué carajo? ¿Qué está pasando? Doble tempo Ahorita sale gano un rap a Joker, Wazir, bro Mierda A ver, Joker, ¿qué vas? Ponme un tempo, Joker Que me humille Luwaman aunque no entra llamada Uy 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 Uy, ¿quién? Entra la llamada, Luwaman ¿Por qué no entra la llamada? Luwaman Le tiene miedo a Estas ganas De que yo lo agarre Y le diga Ey Esa barba es más falsa Que una diva Ey Sí Uwaman Ey Un jungla de verdad Se llama Papi Sosa Tú agarras Uwaman Y copias hasta el saludón Ya saqué la furia, gracias, 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 gracias a toda la gente, gracias Ahora va el Joker, Wazir Uw, 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 uwaman Me mira con cara de que yo no sé hacer na Me está diciendo que porque me fui con su mamá Mierda Vida y hue puta, ¿qué pasó con ese hijo de perra? Perdona, papi Uwaman, pero esto ya es una puta guerra Hijo de puta, le pego en la cara, sacó mi pene, mi pa Pobre Uwaman, me le robé a la jeba, ya no puede sino llorar Pobre Uwaman, estaba en el gamer, y mi papá Iba por una puta beer, pero no pudo ni siquiera tomar Pobre Uwaman, pobre Uwaman, ese hijo de puta se fue de jungla Ahora dice que es Maymid, pero creo que ni siquiera sabe parmear No sé qué más rapear, el hijo de puta de papi Sosa no sabe junglaar Va con el grapes, lo hace muy bien, creo que ni siquiera sabe qué más hacer Tira la ulti pentakill, man No sé No, 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 no No, hijo de... No, bro ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Es que Uwaman ni cuenta de lo que está pasando, bro Ahí hay un Uwaman Hola, Uwaman A ver, ¿qué andaba rapeando, güey? Ni te diste cuenta, Uwaman, ni te humilló Joker Pero es humilde, man, no me puede tirar mierda Oye, Joker, ¿desde cuándo sabe rapear también, bro? Me caí Oye, bonita, ¿qué opinaste de mi rap, bonita? Tiene futuro, pero ni pan O sea, pudo ser peor, pudo haber dicho que le da asco o algo así Obvio Muy bonita, ¿y qué te parece, Cast? ¿Cómo, qué carajo? Buena pregunta, ¿qué te parece, Cast y LOL? Bueno Muy bonita, que estás mutiada No, 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 nada, bonita, nada ¿Y qué me parece, qué? Nada, 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 sí, pudria Ya me quedo con ganas de rapear el sos Sí, el papi solo quiere seguir rapeando Sí, bro, yo me quedé muy picado, de verdad Lo que le quiero decir a Uwaman, no tiene sentido ¿Me quieres tirar mierda? Esa barba, bro, me estresa ¿Tienes envidia? Bueno, a ver, no A ver, a ver, no se trata de envidia, se trata de estrés Ah, se pudrió toda esa mierda Uy, ¿qué está haciendo Calabot, Dink? Ey, voy pa, se pudrió, se pelea Oh, mira esto, mira esto, Sosa La veo, papu Mira, 3, 2, 1 Oh, what? Amigo Amigo, mátalo Me voy Amigo, mátalo Voy para allá, voy para allá Estaba, ojalá, titeando, gente Amigo, mata Buena, buena No mames Oh, si Uwaman Es un hijo de puta, troll, huevón No, 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 mucha gonorrea Misa mierda ¿Ves a gonorrea? Amigo ¿De verdad, Katarina? No, 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 no feden a la Kata, por favor No feden a la Kata Tomenos a la Kata, Dios Arua, man, tú te fuiste arpeado y te vomitaste encima Ya, ya, ya Salió un poco mal, man, pero no pasó nada Ya, ya Poquitín Dale ¿Está malo? Me morí Me morí, gente, gente, me duele mucho Gente, me duele demasiado Ayuda Ese hijo de puta, no tiene ulti, no tiene ulti No tiene ulti Se muere, se muere, se muere La tira, Miku Dale, dale Dale, bonita Corran, corran Jesucristo, Uwaman está vaqueando en la fosa No me ha visto, no me ha visto Cómeme No, no, no Mataron al parcero, huevón Esto está saliendo re mal Y el hijo de puta del castillo Está dando así con un moradito Miralo Uy, uy El moradito Ok, ok, ok Uy Uy, ay No, me aplaneó el morado, huevón Llegó el 10 Oh, ¿y ese? Ay, no No, morimos, no morimos Hue puta Jesucristo, ayúdanos La matamos, la matamos, la matamos Amigo Me la dejaste Por favor, matalo, por favor No, pégale un hit No Cártelo Cártelo con el ano, huevón Cártelo con el ano, casi Decime que estás nervioso por jugar con Uwaman y ya no te digo nada No, es por bonito Mierda, hijo de puta, no pierde una, huevo Y la dejaste sin palabras Tanto que no hay jorada Oh, wow Ey, bebe, bebe, esa hijueputa Ayuda Veo muertos Casi le dicen Gasper Que carajo Va a limpiar rápido esto Ya Pequen de esa mierda No, que fue esa cochinada No, es demasiado Amigo, no puedo creer Oye, como Tranquilos, queda Castilón Tranquilos, tranquilos, tranquilos Mira Tú defiende Oh, por Dios Oh, pep Tranquilos ¿Alguien de aquí se tranquilizó cuando dijo tranquilos? Yo, yo la verdad Confío en él Uno siempre tiene que confiar en sus amigos, huevón No, dale Eso se inicias vos Tírame mierda Ah, yo te tiro a ti Sí, sí, dale Dale Bien No me gusta el beat, Joker Cámbialo, cámbialo No me gusta, no, no puedo No es estilo así, es verdad Tienes toda la razón Ese es Creo que es ese Ese es, ese es Entra, Joker Cuidado Con sus novias Entra, Joker Oh En un parpadeo Ya De Chapulino Oh Vas, Joker, bien Increíble Obra de arte Entra el Sosa Oh Me le robo a la novia Oh También a la esposa Oh Le paso a la moza Pobre higüeputa Me dice que a mí me puede ganar Ya si quiero yo puedo sacar el puto pike Y empiezo a junglear Fuck No puede hacer na' el puto papi Sosa Se queda estanqueado en Grandmaster ¿Qué puta mierda es eso? Por favor que alguien le recé a una diosa Que le ayude a salir Que vaya para Challenger Porque ella no le da el ki Va como tres y son siguales Que es azulito, morado Y nunca es amarillo Pero si Pobre higüeputa No puede hacer na' Hasta lo dejaron de invitar Ya en la Freaks Ya no puede rankear Hasta el Kevo Juega demasiado mejor Eso se juega mal Pero para él Es demasiado normal Ya ni siquiera me dicen Déjalo Bro De verdad, de verdad Yo que te paso a ti Voy a ser De verdad Oye, pero de verdad ¿Quién ganó? A ver Papi Sosa Sosa Ando ZZ Es que creo que Como ya es tarde, ¿no? Tú te vas a ver más temprano Y tal Me levanté así como de sol Ay, hijo de puta, bro